Gracias por permanecer en la sintonía, continuamos en Agenda Región, conversando con el académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, profesor Marcelo Leiva, y las reacciones de la gente, también del entorno, como consecuencia de las violentas catástrofes a las cuales nos encontramos expuestos en nuestro territorio nacional. Hablábamos de la resiliencia, hablábamos también de las dificultades experimentadas, profesor Leiva, respecto de una atención oportuna. En este sentido, es necesario que la gente se acerque y que reciba atención psicológica después de una catástrofe, sea la magnitud que sea. Siempre es bueno tener una persona encargada de la salud mental en todo momento de la evolución de un desastre, tanto antes como durante y después. Ahora la atención va cambiando, actualmente la atención psicológica que podría hacerse es un acompañamiento, solo a las personas que lo requieran, que lo necesitan, seguramente por consulta espontánea. Insisto, lo más importante ahora, en una situación de una semana después de un desastre, que va a continuar un poquito más hasta que se normalice todo, es una ayuda en lo básico, en lo fundamental, en los recursos de la persona, en los recursos de ese ambiente y en evitar que las personas que están más expuestas lo sigan estando. Mujeres, niños, ancianos también, personas que han perdido su casa, personas que tienen barro dentro de su casa. Ese grupo de personas es crítico y ese grupo de personas no. Sería un poco extraño ver a una persona atendiendo la salud mental de alguien, haciéndole preguntas y entrando en un setting de ese tipo, en una situación en la cual tu casa no está bien, digamos. Se fijan, no es el momento. Es prudente la contención de forma preliminar y luego ya atacar las diferentes secuelas que eventualmente queden en la persona. Claro. ¿Qué pasa? Que se produce un evento y nosotros esperamos un tiempo para ver reacciones negativas en el tiempo. ¿Por qué? Porque se produce un evento y es esperable que existan reacciones negativas. Claro, es un evento extraordinario. Sería extraño no ver que las personas andan mucho más irritables, andan mucho más estresadas, no sé, incluso pelean con otros. Hemos visto incluso situaciones en la televisión de un señor que amenazaba a quemar a Lobonzo y al cual se le reprime mucho también policialmente, si tú quieres, para evitar que le ocurra lo que le pasó. Bueno, afortunadamente no ocurrió, no le pasó nada a esa persona. Pero te fijas, ese tipo de reacciones pueden ocurrir y son esperables que ocurran después de un evento como este. Y nosotros esperamos una ventana de cuando ya se normaliza la situación de crisis y se pasa una etapa ya de posterior, se espera uno o dos meses para que estas reacciones negativas decaigan. que no se van a dar en la mayoría de la gente, pero que decaen en su intensidad. En aquellas personas que eso se mantiene después de dos meses, es recomendable psicoterapia de algún tipo, ya sea trabajo en talleres grupales, terapia cognoscitiva, diversos tipos de terapia que la red de salud puede entregar en Chile. Lamentablemente nuestra red no está, por el auge, por los sistemas, digamos, de FONASA, etc., no están todas las psicoterapias adecuadas después del desastre normalizadas o dentro del sistema. Pero, bueno, la red puede atender, digamos, a este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos en un escenario quizá adverso para el especialista que quiere entregar una ayuda ya después de pasado un tiempo prudente tras la emergencia y se encuentra con la resistencia del afectado o la afectada, que no quiere tomar la ayuda? ¿Eso cómo es visto? ¿Qué puede pasar? ¿Qué secuelas puede dejar en la persona que no recibe ayuda psicológica oportuna o bien que la rechaza? Sí, hay un tema, bueno, nosotros intentamos que nunca sea impuesta la ayuda psicológica. La persona tiene que siempre querer ser ayudado para que se le ayude. Es parte como una condición antes y después de la terapia y durante, siempre. Por plena voluntad en este caso. Claro, claro. Bueno, hay personas que no van a querer, siempre uno tiene que respetar eso. Ahora, lo importante en esos casos, a pesar de que uno vea que hayan ciertas personas que están muy desprotegidas y requerirían una ayuda mayor, bueno, disminuir la desprotección de ese grupo. O sea, mejorar las condiciones ambientales, incluso lo vimos después del terremoto, se generaron plazas de juego, se mejoraron un poco los espacios urbanos. Ese tipo de ayudas puede ser útil también justamente para aquellos grupos de personas que no van a consultar porque no se sienten tan mal como para eso o por alguna razón en particular. Así que la ayuda psicológica, insisto, ameritaría quizás después de una catástrofe en un 20% de la población porque aumenta un poco después los casos de estrés o traumáticos, si tú quieres mencionarlo así, después de dos meses, tres meses. Los cuales, bien, con el tiempo van decayendo los síntomas. ¿Qué falta para poder desarrollar en Chile una política que permita ayudar y generar espacios apropiados que beneficien la salud mental de las personas que han estado expuestas a altos niveles de estrés postraumático? Hubo una excelente pregunta esa, difícil de resolver. Yo creo que falta un poco de visión de cómo es nuestro país. O sea, ¿por qué se lo pregunto? Se valora enormemente la buena voluntad de muchos grupos que van a entregar su colaboración una vez pasado ya el tiempo de la emergencia, lo que comentábamos en el bloque anterior. Sin embargo, cree que es necesario que las políticas públicas y en materia de salud pública también establezcan también este vínculo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Se reconstruye la casa, se reconstruye la calle, se reconstruye el medio ambiente. ¿Pero qué pasa con el afectado? ¿Cómo reconstruir emocionalmente a la persona que ha sido víctima? Sí, estoy de acuerdo. Eso falta mucho por avanzar allí. De partida, bueno, creo que deberíamos tener una conciencia de cómo es nuestro país. Así de sencillo. Nuestro país está ubicado en una zona la más altamente sísmica del planeta. Tiene muchísimos volcanes, tiene valles que se van a inundar, quebradas en lugares donde casi nunca pasa el agua, pero cuando pasa, destruye. Elementos tan sencillos como el poblado de Diego de Almagro, que se llama originalmente Pueblo Hundido. O sea, el nombre que tiene originalmente tiene mayor relación con el peligro en el cual está ese lugar, porque está hundido, ¿no? Ahí va a llegar el agua, que fue lo que pasó lamentablemente. Ahora, entonces, la tomorimia de los lugares, el entender el entorno, el entender dónde vives. No sé, si todos tenemos conciencia, si en nuestro lugar, donde nosotros tenemos nuestra casa, existe un riesgo de algún tipo. O por qué se sigue construyendo orilla de playa, cuando en realidad un tsunami va a venir en algún momento. Entonces, en otros estados, por ejemplo, Estados Unidos, hay lugares en el norte de Estados Unidos y al Pacífico, en el cual se sabía por una canción de los indígenas de la zona, de los pueblos originarios, se sabía que había habido una gran ola que se había llevado a los búfalos. Y luego, por excavaciones geológicas, encontraron que efectivamente hubo un tsunami en el siglo XVIII, me parece. Bueno, ellos lo que hicieron fue cambiar la ciudad de lugar, la subieron. Nunca antes había, nunca, ellos vivieron en un tsunami, pero por la historia del lugar, y esos elementos que te mencionaba, se cambió la ciudad de lugar. No sé, no sé, bueno, aquí hace falta una gran conciencia de que, a nivel del gobierno, de que es un país que está continuamente en riesgo. Que cada gobierno va a sufrir dos o tres emergencias de este tipo. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de los colores políticos del gobierno de Turma. Muchísimo más allá de los colores políticos. Una conciencia país que hoy por hoy no existe. Si hay algo que caracteriza a nuestro país, son su constante exposición a desastres naturales. Afortunadamente no hemos tenido guerras hace más de 100 años, que son otro tipo de desastres muy impactantes. Algo pasa aquí con los desastres naturales, que probablemente ha forjado nuestra forma de ser como chilena y chileno. Es un país que hasta el siglo XIX y principios del XX, después de un terremoto, se caían todas las ciudades porque eran de adobe. Y había que volver a reconstruirlas. Eso tiene que haber quedado de alguna forma en las historias, y por qué no decirlo, en las personas, la genética de las personas, si tú quieres, o lo que ellos aprendieron de muy pequeñito hasta lo que son hoy. Profesor Leibé, justamente a propósito de lo mismo, estamos observando las secuelas a distancia de las catástrofes naturales, tanto en el norte como en el sur del país. Sin embargo, vámonos a lo más reciente, a lo que ocurrió hace cinco años, el 27F, nuestra región fue altamente destruida, y en este mismo sentido, la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca brindó muchísima ayuda. En este aspecto, ¿cómo se pudo canalizar esta ayuda y de qué manera también este ejercicio puede servir de una u otra manera como un ejemplo que puede ser útil también para las instituciones del Estado para poder ayudar a las víctimas? Sí, mira, a ver, yo voy a hablar desde mi perspectiva, digamos, yo cuando ingreso a la universidad, ingreso en mayo de 2010, y el problema principal que yo vi en la psicosocial, si tú quieres, o de la sociedad talquina, o maulina mejor dicho, eran los impactos del terremoto. Se notaba en las personas, en nuestros alumnos, bueno, se notaba mucho. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención a mí para poder definir o empezar a investigar el tema del impacto psicológico y social que tienen estos eventos. Y claro, afortunadamente, estábamos armando un equipo de trabajo con los colegas de la facultad para poder reforzar el área clínica de la psicología, digamos, psicología clínica, y se crea, al andar después de unos años, un centro de atención. Se crea, claro, basado en muchas experiencias como la mía, digamos, como este tipo. Por ejemplo, nosotros contamos con dispositivos validados en Chile para tratar el estrés post-desastre, que es justamente el estrés que se produce después de eventos como un terremoto o una inundación. Lo hemos validado aquí, tenemos los manuales, podemos detectar cuando hay un caso de estrés post-desastre, cuando no lo hay, y tenemos un procedimiento relativamente breve de 12 sesiones para poder mitigar los efectos de un desastre, efectos cuando son graves, digamos, cuando no te permiten fusionar cotidianamente, que podría ocurrir eso en el norte ahora, en unos meses más. Contamos con eso y otros tipos de procedimientos también que hemos validado justamente porque nos llamó la atención el trabajo con los eventos potencialmente traumáticos, así los vamos a llamar. ¿Por qué potencialmente? Porque, como te decía antes, un evento difícil de la vida no tiene por qué producirte una reacción negativa, una enfermedad, entre comillas. No. La mayor cantidad de las veces te va a producir una, entre comillas, oportunidad, un deseo de resolver el problema o ayudar a otros. Entonces, son potencialmente traumáticos porque en una proporción, como un 20% de la población, podríamos encontrar efectos negativos. A propósito de lo mismo, la Facultad de Psicología, en asociación con nuestro canal Campus TV, están desarrollando un documental que busca rescatar también aquellas situaciones, esos eventos que de una u otra manera también afectaron psicosocialmente a muchas personas y particularmente con lo sucedido en Constitución. Cuéntanos respecto de este proyecto, en qué está y cuándo ya podría estar terminado. Es un proyecto muy interesante que yo agradezco a Campus TV la oportunidad de hacerlo, la verdad. Es una recopilación mediante entrevistas de la experiencia de las personas que vivieron el terremoto y el tsunami en Constitución. Lo hemos puesto allí en particular porque es una ciudad, si tú quieres, de alguna forma emblemática en Chile para conocerle el efecto de un terremoto y un tsunami y bueno, ha sido como un ícono del 27F. Y ahí hemos encontrado diversas experiencias que validan de alguna manera el modelo en el cual nosotros hemos trabajado. Un modelo que parte desde el ambiente de las personas y cómo las personas están protegidas o desprotegidas en ese ambiente. Luego, cómo la persona procesa lo que le ocurre. Y luego los tipos de respuestas que pueden ser como la resiliente o la respuesta de una persona que es testigo del evento pero no lo vive tan cerca, no está tan expuesta a ese evento. También la respuesta de una persona que se traumatiza, es decir, que tiene respuestas negativas o se siente muy mal después del evento. Y la persona que afortunadamente no tiene mucho, no está muy cerca del evento, no está muy expuesta, pero que aún así reacciona mal, fue una persona sensible a ese evento. Ese tipo de respuestas nosotros lo hemos encontrado teóricamente con nuestros estudios, lo hemos encontrado también empíricamente. Lo que ocurre es que queremos verlo y lo vemos en las personas cuando nos cuentan su experiencia. Vemos ese tipo de respuestas. Y eso es lo que estamos trabajando en este documental. Documentando tanto los lugares que fueron afectados, cómo están hoy, cómo estuvieron en ese momento también, y las personas, cómo están hoy y cómo nos cuentan que estuvieron en ese momento. ¿Cuándo ya podría estar concluido este documental? Nosotros esperamos, tenemos una tercera etapa del documental que es justo antes del Congreso Chileno de Psicología. El 19 de octubre vamos a tener un taller precongreso. Aquí se va a desarrollar la Universidad de Talca, la Facultad de Psicología lo va a desarrollar ese congreso. Y en el taller precongreso del 19 de octubre nosotros queremos hacer la última grabación en la cual expertos del área del impacto psicosocial de los desastres vamos a hablar en una mesa redonda sobre lo que ya se ha filmado del documental que son las experiencias humanas, las entrevistas de las personas que hemos tenido. Entonces estamos esperando eso como para tenerlo listo. Yo creo que, a finales de octubre, dependiendo de cómo podamos trabajar y todo eso, pero yo creo que es un muy bonito proyecto y que va a quedar como un material, espero, para que no se produzca esto que lamentablemente se produce, que se olvidan estos eventos y que son los eventos que marcan la forma de ser de nosotros en este país. Profesor Leiva, gracias por acompañarnos en Agenda Región. Muchísimas gracias por invitarme, José Miguel. El académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Marcelo Leiva, estuvo con nosotros en este capítulo abordando ampliamente las consecuencias psicológicas como parte de un estrés postraumático luego de una violenta catástrofe a la cual, evidentemente, nos encontramos siempre expuestos en nuestro país. La invitación para que continúen en la sintonía de Campus TV. Nos reencontramos en un próximo capítulo. ¡Gracias!